Viene, sale el centro rápidamente, patea, la agarra el 42 y quiere correr, pero rápidamente este... Número 67, no 62, perdón, José Pablo Monjaras ahí en la tacleada, excelente labor defensiva, al igual que el señor Pablo Carneado. Vámonos con primera oportunidad para los leones. Viene ya primera y diez para los leones. Sale carrera con el 42, se va a doblar la esquina, hace un corte, se escapó, nadie lo va a alcanzar a la diez, a la cero y es touchdown. Nuevamente es un touchdown, otros seis puntitos, apunta de hora, firma con el 42. Y las cosas se ponen 34, a cero. Vamos a ver si consigue el intento de punto extra. Este equipo blanco que ha estado pegando constantemente en el marcador. Viene ya el intento de punto extra, coreback número 9, recibiendo a los bueyes de manos. Sale, la va a hacer personal en contra del hueco, se mete. Y lo hace efectivo. Las cosas se ponen 35, a cero en este tercer cuarto. Vámonos con el kickoff. Sale rápidamente la patada, la tiene el número 22, comienza a correr. Chocando y aguantando macho, pero le llegaron entre dos defensivos. Carrera del 22, Daniel Porras. Viene ya primera oportunidad para el equipo verde. Que ya se encuentra muy, muy abajo en el marcador. Sale rápidamente, es un balón suelto. Pero ya marcaron el castigo los oficiales, antes de que hubiera ese fumble. Se van yardas para atrás. Bueno, para adelante para los osos. Viene ya, se repite primer down. Y corto para el equipo verde. Viene, ya sale la jugada rápidamente. Es una carrera. Por el centro. Igual con el... Señor Porras, Daniel. Vámonos, consigue el primero y es para los osos. Viene ya, sale la jugada. Carrera nuevamente con Daniel. Y lo detienen rápidamente. Ahí bloqueando muy bien este número 59. Este Santiago Sánchez. Vámonos con segunda y seis, más o menos. Para el equipo verde. Viene ya, formación profesional. Al coreback de mano, sale la carrera nuevamente con el 22. La defensa se cierra. Impidiéndole avanzar. Vámonos con tercer down. Y unas cuatro yardas por avanzar. Rápidamente quería sacar la jugada, una carrera por el lado izquierdo con este Iñaki. No puede doblar la esquina. Y se va a cuarto down. Viene ya a despejar el balón, sale el centro. Toca el balón y sale. Por suerte de los leones, sale. Después de ese error de recepción. Número 85 con tremendas patadas. Este José María Alonso. Muy buen pateador por parte del equipo de los osos. Viene ya primera oportunidad y diez para los de Coutitlán. Viene ya, es una carrera personal con el coreback que va a doblar la esquina. Y le van a hacer tremendas cañas este... Número 53, este Pablo Carneado en la acción defensiva. Viene ya la jugada, formación profesional con gemelos al lado izquierdo. Sale coreback de manos. Carrera por el centro que es rápidamente detenida por la muralla verde. Buenas acciones defensivas por parte del 54, 51 y 70. Y al parecer con esta jugada finaliza. No, hay un tiempo fuera. Bueno y que en estas jugadas comienzan el cuarto, cuarto, cuarto de los campeones. Marcador Play Pro, especial para usted, 35 a 0 a favor de la escuadra de Coutitlán. Viene ya la jugada, tercer down y largo. Sale número 19 y es detenido atrás. Por parte del número 62, este muchacho José Pablo Monjaras. Vámonos con cuarto down y a despejar el balón. Creo que es la primera vez que los leones despejan el balón en este partido. Vámonos a ver qué sucede. Viene ya a despejar balón el equipo de leones. Sale. Tremenda patada que pesca de aire el 34. Sigue corriendo. Y lo agarran rápidamente. Lo sumergen en el suelo. Número 34 en la recepción, Rodrigo López. Vámonos con primera oportunidad para el equipo de Osos. Viene ya primera y 10. Sale la jugada, carrera. Quiere romper en la defensa. Y nos vamos a segundo down y largo. Mismas 10 prácticamente por avanzar para el equipo de Vers. Tiene ya segunda oportunidad. Va a salir la carrera por el centro con el número 22 rápidamente. Y es detenido. Número 22, este Dani Porras. Vámonos con tercer down y largo para el equipo verde. Tiene ya tercer down y largo para el equipo de Cedros. Sale. Es una carrera con Iñaki, el número 43, que quiere hacer cascasos. Y lo detiene el número 31. Es un cascaso muy peligroso, la verdad. Bajan los cuernos los dos. El jugador se duele. Esperemos no sea de gravedad. E Iñaki pueda regresar rápidamente al encuentro. Bueno, pues no fue de gravedad. El jugador, este Iñaki, se pudo levantar. Sale una jugada por regla. Y luego este número 85. En la patada que nunca toca, nunca toca el jugador. Viene ya primera y diez para el equipo de Aleones. Número 85, este... José María Alonso con tremendas patadas. Vámonos con primera y diez para los de Cuauhtitlán. Viene ya formación profesional, Camilo es al lado derecho. Sale carrera con el cuarenta y dos que va a doblar la esquina. Sigue moviendo las piernas y al parecer se va a escapar. A la treinta, a la veinte, a la diez. ¡Sí, ese es un touchdown! Touchdown, otro para el cuarenta y dos. Y con esa gran anotación finaliza el encuentro. Marcador Play Pro para usted. Es de cuarenta y un puntos a cero en este cuarto cuarto. ¡Tremendo juego por parte de los leones! Los jugadores de los osos se duelen. Por la lesión que sufre su caballito de batalla, el número 10. Sin embargo, fue un buen juego. Defendieron bien. No se les pudieron dar las cosas. Fue un poco de mala suerte. Pues con estas imágenes los dejamos, amigos. Les recomendamos visitar nuestra página de Facebook. Seguirnos en Twitter para que estén al tanto de lo que acontece en las ligas. Son Fafá de Mac y demás. Nosotros somos Play Pro llevando lo mejor de las infantiles dos mil tres. Hasta su televisor o computadora. Que tenga un buen domingo. Y un buen día. Play Pro. Marcador nuevamente cuarenta y uno a cero a favor de los leones de la Pesco Utitlán. Que corren ya su porra. Play Pro. Hasta luego y buen día.